Llegada de la revuelta a Televisión Española que representa que es la competencia directa bueno, representa no, es la competencia directa del hormiguero de Pablo Motos aquí hay tomate en todo eso porque aquí hay varios puntos más allá de la guerra de audiencias que está en todos los medios que si la revuelta está... Claro, esto pasa siempre Esto pasa siempre y tal Y todo el mundo estaba expectante a ver qué sucedería A ver qué pasaba y demás A mí me ha servido para recordar que la televisión sigue existiendo porque hace meses que no miro nada entonces, bueno, esto tampoco es que lo haya visto nunca mucho, pero bueno, lo van comentando y tal entonces pues está en boca de todos Bueno, más allá de la guerra de audiencias pues está, bueno, el tema del debate de la llegada de Broncano a la televisión pública española y además también, hilando con el tema está que después de estos primeros programas y ya se le ha dado un toque de atención a Broncano para que modere un poco el tono de chistes de drogas y demás y que incluya más presencia femenina en el programa Las primeras cositas de estar en la televisión pública que no tiene, digamos, quizás tanto control o tanto control o tanta libertad como la televisión privada Entonces, pues el debate está servido A ver, que os funen a vosotras A ver, yo creo que la llegada era necesaria dado que, como dices tú, la juventud de hoy en día ya no mira la televisión y poner la revuelta en la televisión ha hecho que muchos jóvenes que no miraban la televisión pues tuviesen una excusa para mirar televisión y volver a enganchar una costumbre que ya no tenemos la juventud de hoy en día Entonces, eso, acierto A partir de aquí, debate A ver, pero es que yo me pregunto ¿Qué te esperabas? ¿Que cambiara su tono de voz? ¿Que cambiara las bromas que hace? Solo por estar en televisión española Justamente, la gracia de Broncano Es todo esto, ¿no? No sé Bueno, no sé, quién paga manda, dicen, ¿no? Ya, pero entonces no vayas exigiendo cosas que... O sea, yo creo que la gracia de la resistencia ahora a la revuelta son, pues, las gilipolleces que dicen ¿Sabes? Y que no tiene mucho sentido Tú ves el programa y es como que nunca empieza Yo se lo decía a mi novio porque lo pone Digo, ¿ves qué? ¿Esto cuándo empieza el programa? Ya a media hora y no han hecho nada No, no, bueno, ya es así un poco Claro, pues, la resistencia era así también Ya sabes lo que has comprado No pretendas cambiarlo La esencia es la que es Ahora que ponga más presencia femenina Bueno, ok Bueno Lo de las drogas, claro, a ver Representa que es porque está, digamos En televisión pública Y es prime time Y es prime time Prime time, jesus Y dio más Y dio más, querida Jesus Que traté C1 No, pero quiero decir Que también es verdad que tal Y como han estructurado el programa Ya avisan a las 10 Que ya salen Hacen como el numerito Son las 10 Los niños a dormir Sí, sí, sí Porque a partir de ese momento Ya empiezan como mal Pero igualmente Es lo que decía Ari En plan, tú sabes lo que estás contratando O sea, ¿tiene éxito? ¿Por qué tiene éxito? Pues porque dicen tonterías Del modo que las dicen Y pues es eso No lo van a dejar de decir Por estar en Televisión Española Hay que cuidarlo Sí, ¿no? Al final lo estamos pagando todos Y lo ve mucha gente O sea Bueno, entiendo que claro La televisión pública Es la televisión de todos Que aquí es el otro debate Que está Es la televisión de todos Realmente está bien La morterada Que se ha llevado Broncano Y todo el equipo de resistencia De la productora Por llevar el programa A Televisión Española A mí no me parece mal Para, digamos Contrarrestar La audiencia De Pablo Motos Con el hormiguero Que representa que Bueno Los ideales de Broncano Son más afines Al gobierno Que está actualmente ¿Qué pensáis de esto? Vamos a mojarnos Es peleagudo esto, yo creo Yo pienso que está bien Hacerle un poco La competencia a Pablo Motos Porque yo creo que la gente Tiene que dejar de ver los videos Primera funada Gracias, Ari Gracias No deja de ser un señor de No se voy a tirar Cincuenta y pico años Sí Que está mafado Pero ya está Está mafado Pero bueno Tiene unos Bueno, a ver cómo decir esto Para que no me funen a mí tampoco Pero digamos que es un poco Del siglo pasado Y consecuentemente Sus comentarios también están afines O sea que es como un programa Que está ya muy gastado Es casposillo Es casposillo Es casposillo Es casposillo Sí Ya Pero bueno Pero claro Es una televisión privada Entonces Antena 3 o A3 Media De hacer lo que quiera Puede traer a quien quiera Es que aquí está el debate Que realmente Televisión española Es una televisión pública Y el debate estaba en Realmente la televisión pública Que está financiada Por el dinero De todas las contribuyentes españoles ¿Debe hacer una apuesta tan fuerte Por un programa Tipo La Resistencia? Claro La pregunta es ¿Qué ganan Trayendo La revuelta A Televisión española? Bueno Ganan bastantes cosas Ganan menos de audiencia De Pablo Motos Sí, vale Pero tú como Televisión española ¿Qué más te da que Pablo Motos Tenga más o menos audiencia? Bueno Si no hay Si no hay Como un objetivo político Detrás de ellos Aquí hay el tema O sea Yo creo que un objetivo político Sí que hay O al menos Se vislumbra Un objetivo político Y por eso está el debate Que realmente Lo estás haciendo Para luchar Contra una audiencia Que está dando A un programa Que fomenta Unos valores Que no son tan afines Al gobierno Que representas Bueno Y también El económico Quiero decir Hay mucha gente Que ve ese programa También tendrá Muchos beneficios económicos Aparte de Ideológicos Sí, pero vamos a Vamos a tener en cuenta Que es la televisión pública Y el objetivo De la televisión pública No es tener un beneficio Económico Entonces Ahí está el debate De entrada Tendríamos que preguntarnos ¿Para qué sirve La televisión pública? ¿De dónde viene La televisión pública? Pues, ¿sabes? Yo reflexionando sobre esto El otro día Lo hablábamos en mi casa Los invitados Que traen en la revuelta Y los invitados Que traen al hormiguero Te traen al hormiguero Will Smith Y dices Ok Un crack Pero el otro día En la revuelta Trajeron El médico que ha hecho Más operaciones en el mundo O sea, le estás dando Un valor también A personas que son Muy influyentes O sea, muy importantes Que quizá en el hormiguero Nunca traerían al médico Que más operaciones Ha hecho en su vida Porque no son tan famosas Porque no son famosas Pero realmente son importantes Entonces también Estás dando ese lugar En la televisión pública A gente importante Que no irían a otros programas Entonces también Sirve como De un modo también como Divertido Diferente Dinámico Entonces También es interesante Y puede ser que esto Estés usándose también Como estrategia Para paliar un poco Esas críticas De Nada, es que claro Es que están pagando Un programa de humor De entretenimiento Tal y cual Y por eso dicen No, no Pues bueno Más presencia femenina Más invitados Digamos De valor humano Más que de Famuseo puro y duro ¿O qué? Yo estoy allí Dejando La verdad es que no lo sé Pero por ejemplo También hacen Masterchef En la televisión española Y es entretenimiento Puro y duro Me refiero Aquí ¿Qué valores hay? Sí que es verdad Que juntan a Cristina Cifuentes Con Inés Hernán Que dices What? What? Pero no sé Me refiero Que es entretenimiento Puro y duro Y Masterchef Vale una millonada También Vale muchísimo más Vale muchísimo dinero En Masterchef Y nadie habla De la millonada Que se gasta Televisión española En Masterchef Sí, sí, sí Quizá aquí El debate está En realmente Si la televisión pública Hace bien En apostar Bueno, estamos hablando De este programa Porque es el que está Ahora de Como en voz de todos Pero bueno También sería otro ejemplo Si es correcto Es ético Debería hacerse así O no O porque Claro Las personas que no son Afines a ese tipo de humor O a ese tipo de programas Pueden estar contrarias A que con sus impuestos Se financien ese tipo de programas Bueno, también se hacen programas Que a mí me importan un pepino ¿Sabes qué decir? Está claro, está claro A ver, pero es que partiendo Que el gobierno Debería representar A todos los españoles Pero no es así No es la realidad Nunca llueve a gusto de todos Eso es verdad Eso es verdad Por lo tanto Pues mira, oye Mucha suerte a Broncano Bueno, hemos esquivado la funada Vamos a pasar por la tangente Bien, bien, bien Ya veremos De aquí De hecho pone que si En la segunda temporada No hay 7,5 de Sí, había como unas condiciones Así, eh Tienen No veremos Tienen esto Bueno, de momento Se ve que va bien Que le está quitando Bastante audiencia a Balomotos Que está conectando Con una generación Que no te gusta a Balomotos Se veo Y a ti tampoco ¿A ti, a ti? Cero Como lo has visto en la vida Me da una grima tremenda Siento Pablo, pero Siento Pablo No